Domina el uso de DAX para Power BI. Comienza conociendo los fundamentos de Power BI y su entorno de trabajo. Da tus primeros pasos con DAX aprendiendo a crear medidas, tablas y columnas calculadas. Integra DAX con Power BI y utiliza funciones avanzadas y desarrolla habilidades para gestionar variables y funciones de tiempo. Comienza ya el curso en OpenWebinars.